Hay gente que no coincida con esa visión, también hay que decirlo con todas sus letras, querida Gela. Molay, escucho tus comentarios para cerrar. Pues sí, mira, uno a veces no escoge quién lo va a apoyar, ¿no? Esta alianza progresista, que yo no veo de progresista que pueda tener, se autoproclama alianza progresista y declara su apoyo a Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, eso uno no lo puede controlar. Tú no puedes decir, no, 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 los que me pueden apoyar son fulano y sultano, ¿no? Ya declararon su apoyo, entonces hay un acercamiento, ¿no? Obviamente hay un acercamiento previo, obviamente estas cosas se discuten antes. Y hasta ahora no hay una declaración de que vayan a formar parte ni del gobierno ni de espacios legislativos, ¿no? Claudia Sheinbaum incluso aclara que son bienvenidos al proceso de la campaña, pero no son, ni forman parte del partido, ni forman parte del movimiento, ni se les va a soltar ningún cargo público, ¿no? Esas son declaraciones que ahí están y creo que en ese sentido es válido, ¿no? Lo otro es la incorporación de todas estas alianzas, ¿no? La incorporación de espacios políticos que pertenecieron al viejo régimen y que tienen cuentas pendientes que pagar al proceso de cambio. Y es ahí donde puede encontrarse, pues, los peligros, ¿no? Pero son peligros que hay que asumir. Y efectivamente, o sea, una dirección política podría decir, no asumo estos peligros, no acepto este apoyo y nos seguimos nosotros con lo que tenemos. Pero la dirección política actual ha decidido caminar con ellos, ¿no? Y hay que, yo como militante digo, pues, yo confío en mi dirección política, avancemos. Pero, o sea, no dejemos de ser críticos. Porque hay que pensar que, como sociedad, tenemos que exigir la depuración del régimen político, ¿no? Vivimos en un régimen de partidos que fue sacudido en 2018, pero que no expulsó de todas sus castas políticas y de privilegiados a los operadores de las oligarquías y a los viejos políticos. Siguen allí, siguen haciendo política. Y como políticos que son, negocian su supervivencia con el partido ganador, ¿no? Y entonces, desde abajo, nosotros tenemos que movilizarnos, alzar la voz, criticar, militar en los partidos, para luchar al interior de los partidos, para lograr que perfiles surgidos del pueblo, con vocación democrática, con formación política crítica, disputen los espacios del poder, ¿no? Esa es la tarea a la que nos tenemos que abocar, ¿no? Más allá de si está bien o no está bien esta alianza, que es una alianza que ya está caminando y que seguramente, en el cálculo político, proporcionará una cantidad de votos que permita una victoria más holgada para lograr el objetivo de tener dos tercios del poder legislativo. Porque ahora, lo que está en disputa, ustedes ya lo dejaron muy bien, las encuestas lo dejan ver muy bien, y no existe posibilidad alguna de que la tendencia cambie, por lo menos, con lo que hay, con la realidad política que tenemos, pues el poder ejecutivo va a mantenerse en manos del Movimiento de Regeneración Nacional con la candidatura de Claudia Sheinbaum. Lo que está en disputa es el poder legislativo para poder aplicar desde el último periodo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y en el primer periodo de gobierno de Claudia Sheinbaum una serie de reformas que están atoradas. Y están atoradas porque no tenemos la mayoría en la Cámara de Diputados, la mayoría de dos tercios en el poder legislativo. Entonces, para lograr ese objetivo, se dice, bueno, pues se amplía la política de alianzas, y se amplía a tal grado que personajes impresentables del viejo régimen se incorporan al proceso de apoyo, que no al partido, que no al movimiento, sino al proceso de apoyo, y que necesitamos, desde abajo, mantener un punto de vista crítico. Entonces, es navegar contradicciones, entendiendo cuáles son los compañeros de viaje, como decía el viejo Trotsky, pero cuál debe ser nuestra política de principios, nuestra capacidad de organización y nuestra perspectiva estratégica para no permitir que se anquilosen en el movimiento, para no permitir que se infiltren en los gobiernos y para no permitir que se recicle el viejo régimen. Porque ese es el riesgo, efectivamente. Siempre hay un riesgo, ¿no? La navegación de las contradicciones en política implican esos riesgos. Y se está construyendo un gran bloque histórico, como decía el viejo Gramsci, que permita un triunfo histórico y abrumador en el 2024. Pero al mismo tiempo tenemos que ir construyendo las herramientas políticas, democráticas, la fuerza social y las mayorías que permitan extirpar a estos elementos del viejo régimen conocidos y desconocidos, porque esto es lo que se puede ver. Pero en todas partes, en todos los lugares donde hay candidaturas, donde se están moviendo los espacios políticos, en todas partes se están infiltrando panistas, perredistas, priistas, ¿no? Con una cola larguísima que hacen alianzas con cúpulas partidarias para colarse y ahí sí se les están dando diputaciones, alcaldías, concejalías y la militancia partidaria tiene que estar muy a las vivas, muy organizada, muy consciente para dar la pelea interna de manera democrática, crítica, sin romper. Yo sé que es difícil, pero hay que hacerlo. Incluso acá en los espacios donde militamos lo hacemos con la conciencia de no debilitar al movimiento, pero tampoco de no quedarnos con los brazos cruzados con componendas que se hacen arriba, ¿no? Este, todavía en nuestro país, nuestra democracia todavía sigue siendo una, se sigue moviendo con las reglas del régimen político priista, se sigue moviendo con la cultura priista de hacer política y eso tenemos que irlo depurando desde abajo, tenemos que irlo criticando, tenemos que ir ganando posiciones para la izquierda, pero no tanto con las disputas palaciegas de quién se queda y quién no se queda con los cargos, sino más bien organizándonos y levantando la voz y haciendo propuestas concretas y disputando, ahora sí, con perfiles, ¿no? Con perfiles propios, disputándole el espacio a los perfiles del viejo régimen. Este, esto, esta pelea no se agota en esta coyuntura, no se agota en el 2024, es una lucha que hay que seguir dando, así como no empezó en el 2018, sino que llegamos al 2018 después de un largo proceso de lucha y movilización, pues esto también abre un largo proceso de lucha y movilización en los espacios que antes eran propios de las oligarquías, pero ahora los estamos disputando desde posiciones populares y democráticas, ¿no? Entonces es parte del rejuego de una transformación gradual, de una transformación pacífica, de una transformación democrática, donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, pero ahí es donde están las tareas de los militantes, de la ciudadanía. La ciudadanía no debe aceptar esos perfiles, ¿no? Este, yo recuerdo, hay que recordar, con esto cierro la idea, lo que pasó en la Ciudad de México cuando se puso sobre la mesa quién sería nuestro representante, nuestro coordinador, coordinadora de comités de la defensa de la cuarta transformación, era Clara Brugada o era Harfush, ¿no? Y una gran parte de la población, de la militancia, de la intelectualidad progresista, bajo la consigna más utopías, menos policía, se dijo, ¿no? O sea, con Harfush podrán meterle mucha lana y ganar encuestas a partir de billetazos, pero la candidata natural de la izquierda es Clara Brugada y se logró presionar de tal manera que la candidata, ahora, bueno, nuestra coordinadora para los comités de la cuarta transformación es Clara Brugada. Entonces, sí se puede, desde una presión consciente, movilizada, activa, organizada, unitaria, no sectaria, sí se puede hacer que las decisiones cambien en función de beneficiar al pueblo y beneficiar los avances democráticos. Entonces, eso mismo hay que irlo aplicando en los diferentes espacios pequeños, grandes, nacionales y locales para ir cualificando más nuestro proceso democrático y ir expulsando e ir aislando a los representantes del viejo régimen que insisto en esto, estamos en un momento de disputa donde lo que se pretende desde arriba es reciclar lo viejo y expulsar lo nuevo. Nosotros tenemos que expulsar y aislar lo viejo y hacer resurgir lo nuevo desde el pueblo, desde las clases medias conscientes y progresistas, desde incluso sectores del empresariado que también tienen una inclinación hacia lo social y hacia lo nacional y entonces pues es parte de esta disputa en la que estamos. Es eso, son pasos tácticos con perspectiva estratégica lo que estamos viendo en estas alianzas que son bastante cuestionables pero digamos desde la perspectiva de la dirección política necesarias y desde abajo hay que presionar para ir cualificando nuestro movimiento. Querido Molay, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a tus trincheras? Querido Molay. Nuestras trincheras que son de todas y todos y pues como siempre yo les invito a participar en la formación política nosotros impulsamos círculos de estudio que son los lunes, los domingos a las 5 de la tarde por Zoom o por Facebook Live es círculo a Esparta los lunes a las 7 de la noche círculos semilleros de conciencias y los martes a las 7 de la noche círculo de norte a sur si no tienen tiempo para incorporarse en estos ustedes pueden formar su propio círculo de estudio en su casa con su familia con sus compañeros de trabajo hacer lectura en voz alta elegir algunos documentos para estudiarlos para discutirlos colectivamente y construir el conocimiento de manera colectiva y participar en política de manera organizada que eso es lo que necesitamos en estos momentos y les invito a visitarnos en la transmisión matutina de la 4TV a las 12 del día pero si no la pueden ver porque están viendo sin censura y eso se entiende perfectamente bien pues se pueden ir en la nochecita a las 6 de la tarde a ver la transmisión vespertina de la 4TV o bajo demanda ustedes pueden entrar al canal de la 4TV en Facebook y en YouTube la 4TV ahí hay entrevistas ahí están las noticias que nos da nuestra compañera Paola Medina todos los días las noticias de la cuarta transformación y pueden ver las entrevistas que allá es donde yo participo en el espacio como pez en el agua y esas son las trincheras que tenemos por ahora y pues eso a seguir organizándose a seguir desarrollando la conciencia y a luchar fuerte contra el fascismo desde aquí mandamos un abrazo al pueblo de Argentina que en este momento se está movilizando en contra de los recortes de la motosierra fascista de mi ley y pues un gran abrazo al pueblo de Argentina mucha fuerza y como siempre cerrar con la consigna desde el río hasta el mar Palestina vencerá esta navidad no se hará porque Jesús ha sido bombardeado mi querido Molay suscribo ese llamado ese llamado solidario ese pronunciamiento solidario para nuestros hermanos argentinos y si me permites Gela también pedir tus redes sociales para cerrar querida Gela Huerta si Vicente yo solamente una cosa muy breve antes de decírtela quisiera nada más comentar brevemente porque creo que lo que menciona el compañero es pertinente en el sentido de que nosotros como sociedad también yo respeto admiro sabes que tengo una relación de mucho respeto con Mario Delgado y con no se día con con las personas que toman las decisiones en este partido sin embargo creo que es legítimo que también la sociedad se exprese y ponga su opinión así como Mayer puede poner su opinión en contra del Tren Maya o en favor del INE y ser tomado en cuenta para probablemente pronto ocupar una candidatura o un puesto del gobierno pues con ese mismo respeto digamos con el que se trata a los digamos enemigos o a las personas que habían sido enemigas o que han sido enemigas de la Cuarta Transformación el caso de Rubir Rubalcaba quien sea pues también creo que con más razón a quienes hemos sido leales militantes demostrando con nuestro actuar político en mi caso en la Cámara mi total lealtad al movimiento pues creo que también somos voces que podríamos ser escuchadas en esta lógica de construcción democrática de un partido y de un proyecto político Gela Huerta comunicadores del pueblo en Facebook en Twitter con mucho gusto estaremos ahí recibiendo ya sean en mis redes personales como Gela Huerta o en los comunicadores del pueblo pues sí la participación las opiniones y etcétera de la gente de Sin Censura que quiera formar parte de este de este movimiento de la comunicación del pueblo querido Vicente mucho gusto en saludarte te abrazo con los motivos navideños al igual que todo el público y mis mejores deseos para que en estos tiempos reine el amor la paz la felicidad para todos claro que sí te mando un abrazo yo también Gela querido Molay estamos al pendiente en otra mesa de diálogo con ambos cuídense mucho que pasen excelente tarde y a usted que nos está viendo y escuchando quiero agradecerles por estar al pie del cañón en estas transmisiones de Sin Censura muchos me preguntan por qué la N esta es la gorra de los mayos de Navajo el equipo de béisbol de mi ciudad natal y me la puse en honor en reconocimiento a Randy Rosarena Randy Rosarena nacido en Cuba nacionalizado mexicano jugó varias temporadas con los mayos de Navajo hoy una gran estrella del béisbol de grandes ligas con los mantarrayas de Tampa Bay y quien fue reconocido por el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional así que a Randy Rosarena nuestro reconocimiento nuestro saludo y gracias gracias a todas las personas que forman parte de esta familia Sin Censura sin Censura